Estando yo de fiesta Un chico se me acercó Sin preguntar me dijo Agámonos el amor Lo siento chico Yo soy muy especial No quiero por delante Yo quiero por, yo quiero por, yo quiero por atrás Yo quiero por atrás Hagamos el amor Que levante la mano, que quiera sexo esta noche Las mujeres con la mano en el aire Y los hombres con la mano en el aire Y los hombres con la mano en el aire Y los hombres con la mano en el aire Lo siento chico Yo soy muy especial No quiero por delante Yo quiero por, yo quiero por, yo quiero por atrás Yo quiero por atrás Yo quiero por, yo quiero por atrás